hola amigos en esta ocasión les voy a hablar sobre los cuidados y la reproducción de esta planta llamada cúrcuma también vamos a hacer unos buquets de flores con esta planta también cúrcuma también conocida como flor de abril su nombre científico es cúrcuma longa esta planta tiene usos medicinales y bien se lo usa como condimento en las comidas aunque en este caso vamos a hablar de su uso en los jardines es una planta herbácea que se reproduce por rizoma puede alcanzar hasta un metro de altura y tiene hojas largas de color verde su flor no precisamente sale de entre sus hojas sino que ésta sale del piso esta planta da muy bien en semisombra y en nuestro país da flor una vez al año su flor puede ser cortada y usada en arreglos florales en cuanto al riego esta planta como toda planta rizomatosa es exigente en agua en este caso que hemos sembrado ya esta planta la vamos a poner en semisombra y la vamos a arreglar todos los días luego que ya está establecida esta planta durante un mes que ya está establecida la podemos igual seguir regando una vez y 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 A ver, esto que tenemos aquí es una marginata. Vamos a coger para hacer un buquete. Vamos a cortarlo desde aquí. En la próxima ocasión les enseñaré su reproducción. Estas son las hojas de la peregrina variegadas. Estas son las hojas de la peregrina. Estas son las hojas de la peregrina. Estas son las hojas de la peregrina. Gracias por ver el video. Bueno, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima.